No saben la pesadilla que tuve anoche Soñé que River sufría la derrota más vergonzosa de toda su historia Se los cuento rapidito porque de solo pensarlo me dan ganas de hacerme el araquiri Después de perder el superclásico el equipo de Simeone entraba al Monumental con sed de victoria listos para aplastar a San Lorenzo Y cuando ya estaba casi listo el pollo ganando 2 a 0 y con dos hombres más el equipo de Ramón empataba el partido y nos dejaba fuera Menos mal que era un sueño ¿Se imaginan la crisis que se hubiese desatado en River si Ramón Díaz, D'Alessandro y compañía nos limpiaban así? La única parte buena del sueño era que así y todo los hinchas estaban chochos con Aguilar Los hinchas de San Lorenzo Para los que todavía siguen pellizcándose Les cuento un poco más detallado el papelón de River Hay tiro libre para River desde la derecha Le va a pegar a Belairas Tiro 1 a 0 A River ya le alcanza para clasificar Se viene River otra vez Quiere más, quiere más Hay penal Penal para River Lo va a ejecutar Abreu Tiro River dos San Lorenzo cero A River Ya lo recontra alcanza para clasificar Pero después las gallinas se durmieron y San Lorenzo le pasó el trapo Ahora, igual que con el temita de la violencia entre la barra brava de River Con el crimen de Acro y con la detención de los hermanos Lenker El hombre de las dos peras No dijo Nimu Pero tranquilos Que para intentar calmar a los hinchas de River Buscamos en el archivo alguna declaración de Aguilar Que los ayude a entender cómo se llegó a esta situación Simplemente es preferir otra alternativa Otro giro Otro perfil Que nos permita encontrar otros caminos No es por justificar a Aguilar Pero creo que ya sé por qué el tocayo al revés de María José Lubertino No salió a dar la cara Lo que pasa es que desde anoche un montón de gente se está acordando de su mamá Y él tiene miedo que la vieja quiera aprovechar sus 15 minutos de fama Y atienda a la prensa Ganando, ganando como el viejo va ganando A vos te parece que puede ser eso ¿Por qué River perdido? Terminó perdiendo la clase Porque no tiene huevos Porque no tiene un técnico como la gente Que no sabe de la fútbol River estaba ganando 2 a 0 Estaba jugando con 2 Estaba jugando con 2 Estaba con 2 jugadores más Y sin embargo River no pudo Ojo Todos esos 5N siempre están hablando de River Como ese Feynman bostero Gracias por agua No, a Daniela no dejé de regalo Interrumpimos esta transmisión Para enviarle un mensaje al corazón de la dirigencia de River Bueno, por la primera vez que vengo Que vengo a la cancha de River Y me dejan 2 a 2 Además de querer achurar a la cúpula millonaria Los hinchas también están que trinan con los jugadores Especialmente con el langa del arquero Carrizo Que cuando ya estaba al horno por el empate Le dio fia a caparar una pelota y casi le mete en el tercero Ahumada con Bergecio que lo atora No la puede agarrar Carrizo ¡Uy se le escapa la pelota! ¡Palo! ¡Córner señores! Señoras y señores ¡Pegó la pelota en el palo! ¡Córner! Estas son las cosas que arriesgó tantas veces Carrizo Este buen arquero Les hablamos de un River Resignado, preocupado Para colmo del mal momento Del lado de San Lorenzo Estaban ex figuras de River Como Ramón Díaz y Andrés D'Alessandro Que este verano Estuvo con todas las ganas de volver a su club natal Pero como la dirigencia de River siempre Busca otra alternativa Otro perfil Otros caminos Se terminó haciendo cuervo Recién le hacías gesto al hincha de River Que lo llevabas en el corazón Más allá del insulto Sí, corazón mío de River No hay ninguna duda, pero bueno Por un lado entiendo la reacción de la gente Esto es una señal para Para la gente que maneja hoy River Por eso estoy contento Tiene un sabor especial Por la gente que hoy maneja River Los que están arriba Que se equivocaron Por no llevarte a vos No sé, muy difícil Explicar ahora, pero Pero un saludo para ellos Discúlpenme, pero Aprovechemos este informe Para hacer un llamado a la solidaridad Se necesita con suma urgencia Dar con el paradero de este hincha Que anoche salió del Monumental Y todavía no regresó a su casa ¿Cómo hago para llegar a casa? Mi viejo, Bostero Mi primo, Bostero Mi hermano, Bostero ¿Cómo hago para llegar a casa? ¿Qué tengo que hacer? Guambal y vuelve esto Tincho ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago, viejo? Me quiero ponir Otro que estaba desaparecido en acción Es Atilio Costafebre El relator de River Que una de dos O está que se le cae la cara de vergüenza Para aparecer en la tele O aprovechó la movida Y se hizo un fin de semana largo ¿Qué te pasó, River? ¿Quién nos metió los cuernos? River ¿Dónde está el salvavidas? Para salir adelante Muy bien, muy buenas tardes para todos Después de estos títulos Aquí estamos para hacer este programa Que lo hacemos con Lito Costafebre Lito ¿Qué pasa con Lito? En repudio a los jugadores Y al cuerpo técnico Hoy no estoy en el programa Atilio Costafebre ¡Argemo, negro! El que sí dio la cara fue el Cholo Que como después de perder el Superclásico Se había tenido que ir urgente A ver a su mujer bailando por un sueño Y no había alcanzado a dar ninguna nota Aprovechó que anoche el bailando salía grabado Y dio una conferencia de prensa larguísima Aceptando las preguntas de todos los periodistas Que estaban en la sala Y hasta elevó su renuncia Nah, es un chiste Bueno, vengo a decirle que la responsabilidad es mía Que asumo toda la responsabilidad De estos partidos Que estamos pasando Debido a que el partido con Boca Tampoco hicimos conferencia Creí oportuno Venir a presentarme Y... Nada más Me presentaba para decirles eso Y... Nos vemos Y lo que nos terminó de matar a los hinchas de River Fue el festejo de Ramón ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Marquésio! De la bronca Uno de los hinchas Terminó buchoneando al DT en la televisión Ramón no puede volver No puede volver La gente de River quedó muy disgustada con Ramón Díaz Es que no puede... O sea, dice... Primero, o sea, hay que verlo en TBR Y nos dice No voy a dirigir ningún otro equipo en Argentina que no sea River Va, viene y dirige a San Lorenzo Todos los jugadores que vienen Quería a River Se lo lleva a San Lorenzo Lo pone a Alessandro O sea, Ramón no puede volver La primera pregunta que te iba a hacer Si eras hincha de River Bueno, todo el mundo sabe que soy hincha de River Y lo voy a seguir aclarando Que el único equipo que voy a dirigir en Argentina es a River La decisión Creo que para la imagen También de mi futuro No quiero cambiar que la gente piensa que este es un chanta ¿En Argentina es River? Es River solo O sea, digamos, si te llaman, no sé Bueno, pero no Sabés que es lo único que dije yo Que el único equipo que iba a dirigir era River Acá en Argentina Además de darle bronca a los hinchas de River La hazaña de Ramón También sirvió para que Pergolini Se le quiera hacer el amigo No No vayan a pensar que Mario Lo llamó a Ramón Díaz Aprovechando que el DT de San Lorenzo Está en malas relaciones con Tinelli Nada que ver Se creen que en la vida de Pergolini Todo pasa por Tinelli Por favor Ramón, te quiero, te amo La verdad que Hace años que no me divertía tanto Estamos muy contentos Muy felices Por los jugadores Por la gente Por todo lo que se había planificado Pero yo soy de Boca No tendría por qué estar contento Vos también me habrás escuchado el otro día O habrás leído los diarios Que yo también quería que pase Boca Así que Antes de despedirte Te quiero decir que Yo pienso que los cambios que habías hecho la otra vez Estaban muy bien Sé que sos amigo de Marcela Así que Pero bueno Pero yo realmente te apoyo La verdad que Si necesitas un apoyo Es parte del juego Hay que entenderlo así ¡Durísimo!